Buen día, esta vez vengo con buenas noticias. Sí, el día lunes vamos a estar en la plaza, vamos a trasladar todos los móviles, nuestras herramientas y todo el personal de bomberos con sus distintas vestimentas para participar con los chicos en esa tarde, en una jornada agradable en la plaza para que los chicos se puedan sacar fotos con los móviles, con nuestra ropa, puedan conocer nuestras herramientas, puedan realizar distintos juegos que les vamos a preparar. Junto con nosotros va a estar colaborando el payaso Renoleta, en la cual va a estar interactuando y va a estar dando el cierre de esa jornada. Vamos a llevar el móvil de escalera, que a la mayoría de los chicos les llama mucho la atención, en la cual le vamos a preparar una tirolesa para el que se anime, no va a estar muy alto, se pueda tirar desde el automóvil escalera hasta otro móvil y que sea la aventura de esa tarde. ¿Esta actividad la suelen realizar todos los años? No, creo que la última actividad que se realizó de este tipo fue en el 2015 y bueno, la intención de este grupo es volver a reinstalar esto, que el Día del Niño, podemos participar en el Mes del Niño con ellos. Recordanos entonces el horario y lugar. Es el lunes 21 en Plaza San Martín, en la esquina de Aispuru y Snack, desde las 14.30 hasta las 17 horas, bueno, vamos a estar ahí con todo el personal, todos los móviles y junto al payaso Renoleta para divertirnos junto con los chicos. ¿Hay algún rango de edad para algún tipo específico de actividad? No, mamá, papá, abuela que se quiera tirar, utilizamos los elementos que nosotros utilizamos en lo que sería un rescate en altura, así que no hay problema de quien se quiera tirar por la tirolesa.